Toyota ha desempeñado un papel destacado en la industria automovilística mundial durante muchos años. En los últimos años, aunque la competencia en el sector de los vehículos eléctricos y las tecnologías de conducción autónomas se ha intensificado, Tesla ha sido uno de los nombres más destacados en este campo. Sin embargo, el auge y la popularidad de Tesla también han generado críticas por parte de otros fabricantes de automóviles. Entre estas críticas, destacan las duras declaraciones del presidente de Toyota contra Tesla. En el video de hoy, hablaremos de la guerra fría entre Toyota y Tesla. Toyota es líder en tecnología de vehículos híbridos y ha logrado un gran éxito con modelos como el Prius. La empresa adopta un enfoque más cauteloso en la transición hacia los vehículos totalmente eléctricos. Las críticas del presidente de Toyota a Tesla también pueden evaluarse en este contexto. Estas críticas se centran generalmente en el modelo de negocio de Tesla, su rentabilidad, producción, calidad, tecnología, seguridad y estrategias de mercado. El presidente de Toyota afirma que el modelo de negocio de Tesla no es sostenible y que podría enfrentar dificultades de rentabilidad a largo plazo. A pesar del rápido crecimiento de Tesla, se cuestiona la estabilidad financiera de su estructura. Además, aunque Tesla es conocida por su rápida producción y sus tecnologías innovadoras, el presidente de Toyota señala que este rápido crecimiento podría afectar negativamente la calidad y la fiabilidad. Los problemas de producción y control de calidad en algunos modelos de Tesla sustentan estas críticas. Toyota, por su parte, ha adoptado un enfoque riguroso en cuanto a seguridad y durabilidad durante mucho tiempo. El presidente argumenta que las tecnologías de conducción autónoma de Tesla no son suficientemente seguras y que se requiere mayor precaución. Por último, el presidente de Toyota menciona que las agresivas estrategias de marketing de Tesla y sus altas expectativas pueden tener un impacto negativo en los consumidores. En particular, los constantes anuncios de nuevos y ambiciosos proyectos por parte de Tesla podrían decepcionar a algunos consumidores. Toyota y Tesla están adoptando enfoques diferentes en el mercado de los vehículos eléctricos. Mientras que Toyota invierte en tecnologías híbridas y vehículos con pila de combustible de hidrógeno, Tesla se centra en los vehículos totalmente eléctricos. Ambas empresas tienen estrategias y objetivos distintos. Las críticas del presidente de Toyota pueden considerarse un reflejo de estos enfoques diferentes. En una entrevista, el presidente de Toyota, Akio Toyoda, volvió a criticar a Tesla, el fabricante de coches eléctricos. Comparando a Toyota con un restaurante y a Tesla con un chef, Toyota afirmó que Tesla sigue teniendo grandes de eficiencia. Reconoció que Toyota ha perdido en valor bursátil frente a Tesla, pero subrayó que están por delante en términos de producto y servicio. Toyota afirmó que Tesla aún no ha sido capaz de crear un verdadero modelo de negocio ni un mundo sostenible. Describió a Toyota como un restaurante totalmente equipado con todo lo necesario, mientras que Tesla es solo un chef con algunas recetas. Con esta analogía, subrayó que Toyota, con sus amplios recursos y experiencia, ofrece a los consumidores un menú completo y único. Según Toyota, Tesla va por detrás de Toyota en este aspecto. Akio Toyoda, quien también mencionó cifras en sus declaraciones durante la rueda de prensa, afirmó que Tesla tiene el objetivo de producir 500.000 coches este año, mientras que Toyota vendió más de 10 millones de vehículos en 2019. A pesar de ello, señaló que el valor de mercado de Tesla es casi el doble que el de Toyota. Toyota reconoció esta situación y afirmó que han perdido frente a Tesla en términos de los precios actuales de las acciones. Sin embargo, destacó que Toyota se encuentra en una posición mucho más fuerte en lo que respecta a la calidad y el alcance de sus productos. Aunque las declaraciones de Toyota son notables, es un hecho que la industria automotriz está tratando de seguir los pasos de Tesla. Las principales empresas automotrices ya han comenzado a reemplazar sus motores de combustión interna por motores eléctricos. Toyota también continúa sus esfuerzos en este ámbito, pero los modelos híbridos que la empresa ha ofrecido en muchos mercados durante varios años no despiertan el interés esperado. Pero Toyota se diferencia de otras empresas marcando tendencias en lugar de simplemente mezclarse con la multitud. Lidera en lugar de seguir, estableciendo la pauta que otros grandes intentan emular. De hecho, Toyota siempre ha reconocido que el tipo de combustible utilizado es más importante que el propio motor y está investigando activamente los vehículos impulsados por hidrógeno. La estrategia del hidrógeno busca promover estos vehículos como una alternativa de emisiones cero a los coches convencionales de gasolina y diésel. Al desarrollar un nuevo motor de combustión interna propulsado por hidrógeno, Toyota está a la vanguardia de un enfoque innovador en la industria automotriz y podría perturbar el mercado de los vehículos eléctricos. Esta iniciativa plantea importantes interrogantes sobre la sostenibilidad de las baterías de iones de litio, la principal fuente de energía de los vehículos eléctricos. El litio, componente esencial de las baterías, no es abundante en la naturaleza. A medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos, la inminente escasez de litio se está convirtiendo en un grave problema. Consciente de este desafío, Toyota propone una solución innovadora. En lugar de depender exclusivamente de baterías más grandes para los vehículos eléctricos, aboga por baterías más pequeñas para los vehículos híbridos. Este cambio estratégico busca gestionar de manera más eficiente el suministro limitado de litio. El planteamiento de Toyota aborda varios problemas a la vez. Al utilizar baterías de litio en cantidades limitadas en los vehículos híbridos, reduce la presión sobre los recursos globales de metales. Esta medida también está alineada con su compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Los vehículos híbridos emiten menos contaminantes que los convencionales, lo que ayuda a reducir su impacto ambiental. Además, la producción de baterías requiere otros metales básicos como el níquel y el manganeso. El aumento de la demanda de estos metales puede afectar el precio de los automóviles al influir en los costos de las baterías. Toyota también es prudente al no depender únicamente de los incentivos gubernamentales, que pueden fluctuar y terminar de forma inesperada. Está creando una presencia más flexible en el mercado al diversificar su oferta de vehículos, incluidos los híbridos y otras alternativas. Entre estos avances, destaca la apuesta de Toyota por la tecnología impulsada por hidrógeno. Los principales focos de Toyota para los vehículos de hidrógeno son China y Europa. Según la empresa, se centrará en lanzar vehículos impulsados por hidrógeno en Europa y China, con el objetivo de vender 200.000 unidades para 2030. Se trata de un objetivo enorme para una tecnología tan novedosa para la marca japonesa, pero son conocidos por ir más allá de los límites. Los vehículos impulsados por hidrógeno han obtenido mejores resultados en los mercados europeo y chino y pronto estarán ampliamente disponibles para los consumidores. ¿Crees que los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno pueden competir con los vehículos eléctricos convencionales? No olvides dejar tus respuestas y opiniones en la sección de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!